Nos aconsejamos que para la selección busquemos por lo menos, cuando uno busca el origen de una planta pasa también con las nuestras, de qué lugares originarios contra la altitud y la altura sobre el nivel del mar, porque eso influye bastante, por lo menos en lo que yo he visto sobre lo que son las temperaturas de los ambientes urbanos, también la cuestión extra de la amplitud térmica de las ciudades y la cantidad de luz también que hay en la ciudad. Eso genera algunos disturbios, digamos, cambios ambientales a los cuales las plantas que estamos introduciendo en las ciudades tienen que adaptarse o cambiar, digamos, de alguna manera los patrones que traían de otro lado, ¿no? Entonces también tenemos que pensar dónde nos vamos a buscar, yo estoy participando también del Congreso de Arbolado y realmente hablar de la importancia que tiene tener árboles grandes, porque esos son los que realmente hacen los cambios en las ciudades, tener árboles grandes y nativos es divino, pero bueno, hay que darle lugar, ¿no? Y no siempre la planificación urbana nos permite eso, siempre estamos como tratando de encontrar el lugarcito y lo de donde lo acomodamos para que no lo atropellen, ¿no? Entonces pensar si vamos a trabajar en alineaciones, en bulevares, que son lugares hermosos, en parques y en plazas y en bosques urbanos, sobre todo en bosques urbanos, ¿no? Y también pensar un poco en lo que es la arquitectura de la especie, porque se los voy a ver acá rápidamente, seguramente muchos de ustedes conocen esto, pero leyendo un poco sobre la evolución del árbol, Alex Schaibov, un agricultor muy reconocido, él habla de que, claro, todos los árboles crecen en los bosques, nosotros los traemos de ahí, cuando son pequeños la mayoría tienen enriquecimiento en forma de flecha, recurrente, con una gran dominancia pical, va pasando el tiempo, cuando están en bosque, y van creciendo con sus congéneres hasta que llegan a un doce, donde detienen su crecimiento, y empiezan a armar una copa, ¿no? Entonces el árbol y el bosque se ponen ángulo, cuando las copas empiezan a redondearse, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? También dice ya algo que los árboles que crecen en climas cálidos y secos, como pueden ser los nuestros, desarrollan a menudo copas redondeadas en etapas más tempranas de su vida. De hecho, también tenemos muchas especies que podemos encontrar las que crecen no a la sombra de otras, sino que son conquistadoras o que crecen solas, pero siempre están en bosquecitos. Entonces, ¿qué pasa? Los árboles que viven en el bosque reciben luz en una sola dirección, ¿sí? Desde arriba. Cuando venimos a las ciudades y encontramos los árboles medio solos, en un averero, en un parque, y la luz les llega de otra manera diferente. Les va a llegar de arriba, de costado, con arredo, desde abajo, más las luces que se pueden agregar por la iluminación que hay en las ciudades. Tienen que ver esto ustedes, que hay árboles que están caucifobles, por ejemplo, que pierden la mitad de su copa y no la pierden donde les da la luz, ¿verdad? Bien. Entonces, pensemos que los programas genéticos de los árboles vienen del bosque y que lo que nosotros estamos trayendo cuando hablamos de vegetación náptica no son especies domésticas. Estamos introduciendo especies que no sabemos cuál es el comportamiento que van a tener en esta cuestión, digamos, de todo lo que es su variabilidad genética de acuerdo a, bueno, a mí no hay factores que tienen que ver con lo que es la riqueza genética a lo mejor de esa especie, ¿no? Entonces, ya nos estamos arriesgando a traer semillas de lugares, como vos decías, de regiones nuestras, cercanas, no de otros lados, pero con una variabilidad que puede llegar a ser interesante. Algunos árboles crecen mejor en las ciudades, ¿qué pasa? Se ve que los árboles por ahí crecen más rápido, ¿por qué? Porque el árbol urbano, que es un árbol aislado, o el bosque urbano, que de alguna manera está muy expuesto, posee ramas bajas, que son más persistentes, y raman las copas más abajo, si no presentan corteza incluida, es decir, las ramas salen, digamos, bien desde los ejes principales, no son ramas peligrosas, pueden persistir durante toda la vida del árbol, al tener luz a su disposición, el árbol crece y envejece más rápido que el bosque. Al contrario a lo que uno puede llegar a pensar, ocurre eso, más luz, lo regamos, y eso, yo he visto bastante, a mí me resulta complicado esto, ¿no? Presenta una gran cantidad de ramas codominantes, en realidad, como les decía antes, eso implica que tiene que haber un manejo, ¿sí?, a las de podas, digamos, para poder, digamos, formar ese árbol, para el lugar donde nosotros lo necesitamos. Y vuelta, muchos árboles de rejales y secas forman troncos codominantes cuando son jóvenes, sin importar si están aislados o no. Se empiezan sus copas muy abajo, que también es un problema, en lo que es podómenos, alborodos de alineación y de bebida, porque, como les decía hace un rato, hay espacios para la ciudad y las personas que vivimos en las ciudades, y hay espacios para los servicios y para los árboles, y todo eso hay que ordenarlo. Bueno, entonces me puse a pensar en los parámetros, y dije, bueno, ¿qué es lo que yo miro?, ¿qué es lo que más veo? Y lo voy asociando siempre a manejo y a lo que nosotros hacemos con las especies que hemos seleccionado. Pensando en parámetros biológicos, donde hago, bueno, a ver qué voy a medir, les hago lo que yo miro, la velocidad de crecimiento, por ejemplo, puedo detectar la altura, el ancho de copa, digamos, de cobertura, y el DAP. Esos son parámetros que puedo ir midiendo. La lignificación de troncos y ramas, que a mí me parece que es como uno de los parámetros más importantes para poder determinar si se adapta el árbol a lugar donde estamos, y qué prácticas de poda y de manejo en relación a lo que es el suelo que le doy y el agua que le entrego, según la zona donde yo lo estoy trayendo. Hablamos de que en ciudades los suelos son urbanos, cada metro cuadrado puede haber un cambio, pero muchas veces estos árboles, como uno tiene ese afán de que crezcan hermosos, los mima mucho también. Entonces, bueno, hay cuestiones que a veces nos pasamos, somos muy sobreprotectores. Que dentro de todo, las especies negativas tienen, digamos, herramientas para poder resistir ciertas situaciones, por ejemplo, los raíces pivotantes, que son fuertes, que pueden tolerar un trasplante, digamos, de base al suelo, y penetrar, digamos, suelos duros o compactados, lo pueden hacer, si los comparamos con otras especies, que significan que fuertemente, digamos, por más que sean especies pequeñas, van a ser más tolerantes a vandalismo y a plagas, a la gente no le gusta, a la gente no le gusta, a la gente no le defiende, no sé qué, hay unas cuestiones que les ayudan, y otras que no, porque de pronto la traemos a la ciudad, y es que lo que me pasa en la economía de Buenos Aires, y rápido. Pero, ¿por qué? Porque no estoy habituada a ese lugar. Después, la evolución del sistema radicular, es sumamente importante, que en lo que yo he visto, prácticamente no levantan veredas, no trabajan ningún daño, eso es maravilloso. La aceptación de la poda de formación, es decir, ¿cómo aceptan la poda? ¿Se recortan rápidamente o no? Es decir, ¿puedo conducir adecuadamente en los primeros años de vida, que es cuando yo tengo que intervenir? ¿Qué nos pasa? Cuando nosotros ponemos un arbolito nativo en la vereda, nos lo traemos formado del vivero, lo tenemos que formar en un lugar. Entonces, ahí es donde tenemos que tener capacidad, y de alguna manera, no sé, las principalidades no tienen personas que están incapacitadas para ir a hacer poda de eso. ¿Quién las hace? Eso también es una pregunta. Tolerancia a plagas, la fenología, yo la uso medio como una especie de cuando está haciendo lo mismo o no está haciendo lo mismo que está haciendo el lugar de origen, eso tiene más que ver con esto que yo les cuento de las amplitudes térmicas y las temperaturas, lo están bien. Y también los parámetros relacionados a los aspectos culturales, los árboles son parte del paisaje urbano, paisaje, naturaleza y cultura. Entonces, ¿cuál es la aceptación que estas plantas tienen en los ambientes donde nosotros las introducimos? Si la gente no las quiere porque tienen espinas, porque son feas, porque son lentas, no las van a aceptar, no las van a comprar en los billetes, no va a haber demanda, no se va a mover nada. Entonces, tiene que haber una aceptación de las personas para esto. Tampoco corta. O sea, las vandalizarían. En realidad, a mí me llama mucho la atención como las empresas, estas que vienen cortando así con normalizadoras en la avenida y con velación en Córdoba, pueden empezar a ver que los agarrados no las tocan. y salen al lado de la ruta en el cordón. Y vos decís, ¿cómo los tocaron? porque ya la gente sabe que es un agarrado. no es que irán. O sea, es que los agarrados y empiezan a salir muy pesados. Es notable como se lo respeta al agarrado. Bueno, como ustedes contaron hace un ratito, yo, en este caso, voy a hablar sobre las especies de la región central de la Argentina. Mostraban las chicas, nosotros estamos por acá en este momento, yo trabajo con todo lo que es chaco seco por acá arriba, espinal y región panteal. Acá lo tenemos. ¿Sí? Digamos, las especies que nosotros utilizamos en Córdoba, regionales muetas, vienen de lo que es bosque serrano de acá arriba, espinal, que no existe, espinal de soja, frigo, maíz, y a lo mejor existen en alguna reserva chiquitita, espinales como un recuerdo, y pastizal del panteano. ¿No? Cuando las especies del bosque serrano buscas, pensando en la aceptación que tienen de las personas, es buena la aceptación porque en general estas no tienen espinas y tienen corredor de otoño, que es lo que todo el mundo busca. Pero algo que yo he observado es que el otoño de nuestras nativas no es en el otoño, sino que es casi al principio de la primavera. Fin de agosto, principio de septiembre, es cuando vemos los rojos más lucidos y demás en los bindillos, en los orcoquebrachos, incluso en los mazanos en el campo. Entonces, como que yo le digo, bueno, tenemos un otoño más alargado, si se quiere, de alguna manera, porque pasan el invierno, por lo menos en la ciudad, con cierta cantidad de follas, no lo pierden totalmente. Bueno, pensando en estos parámetros que yo les decía de altitud y temperatura, estamos sobre, Córdoba está a 400 metros sobre el nivel del mar, yo he escuchado a usted, he escuchado a usted, 80, 60, bueno, nosotros estamos 340 metros más arriba, la ciudad de Córdoba, y estamos trayendo especies del bosque cerrado, que está entre los 800 y 1.300 metros sobre el nivel del mar, las especies agólicas. Por ejemplo, tabaquillo no se nos podría traer, porque por supuesto no van a vivir, tampoco el maitén, pero hay otras que sí, que se nos ha costado. Tenemos lluvia de 600 milímetros anuales, con tendencia creciente hacia los faules orientales, hay años 600, 700, 800, por ahí andamos, y las temperaturas medias son 17 grados en verano y 8 grados centígrados en invierno, con diferencias entre las extremas entre el norte y el sur. ¿Qué pasa? Cuando uno compara con la ciudad de Córdoba, por ejemplo, yo he visto, me pongo a ver las temperaturas máximas y mínimas, a lo mejor donde es originario el olor porque el hacho, y veo que en verano tenemos mucha más diferencia de temperaturas, tenemos 5 grados más de temperatura en Córdoba que en Capilla del Monte, por ejemplo, en el Vitor, cuando podamos encontrarla, y en invierno 3, más o menos. Yo lo hice para varios años, estuve haciendo ese ejercicio y encontré esa diferencia. Encontré más diferencia durante el verano que durante el invierno. Bueno, las especies que nosotros traemos, se las muestra ahora, el molle de beber, por ejemplo, lo he visto en Buenos Aires, ahora cuando pasen, el crea de un yeoides, que es un árbol de segunda magnitud. Me ha asombrado el otro día, he visto en los cocos, molle con troncos, bien grandes, de un diámetro de 70, 80, bien grandes, troncudos grandes, muy hermosos, en la ciudad no los he visto tan grandes. Son especies perenifolias, y estos se los usan en parques y en alineaciones, porque en veredas en general no es tan bueno, porque como son perenifolios, no está tan bueno en invierno tener árboles de esa forma, pero sí las podemos usar en parques. Requieren un poco de formación temprana para llevar la copa, y pueden provocar alergias para personas sensibles en el verano, eso también hay que tenerlo en cuenta. Acá les muestro, esta es una, digamos, una siembra que se hace en el libro educativo de los Fáciles de Ciencias Agropecuarias, que es un libro forestal educativo, donde se hace gran cantidad de plantas nativas nuestras, las colectas de semillas las hacemos nosotros, y hay un banco nacional de germoplasma, que es el COSOPIS, que está funcionando en el fabricamento. Bueno, esto se hace con estudiantes y con becarios, y es impresionante la cantidad de árboles que en este momento se están vendiendo, no solamente para el volado urbano, sino también para el famoso plan agroforestal, que es la ley que está obligando a la gente, digamos, en el campo, a plantar un porcentaje de vegetación ya sea nativa o exótica, según, digamos, lo que diga la zona donde ellos están. Entonces, bueno, partir de buenos plantines, arbolitos jóvenes, con una buena proporción, lignificaditos, las raíces no sobresalgan, y llevamos así, como lo hemos llevado, a Ciudad Universitaria, y estos parámetros que yo les contaba, fíjense, la lignificación, este un árbol tiene 7 años, este molleta, ¿no? Está bien lignificado, no presenta ningún tipo de daño, así era cuando lo plantamos, y nos costó irlo conduciendo, así nos costó 4 o 5 años tratar de elevar un poquito la copa, y hacer un equilibrio entre no sacar gran cantidad de ramas para que la planta pueda desarrollar justamente lignificarse y poder ir elevando la copa para poder hacer un uso adecuado. Con los sistemas radiculares nunca tuvimos problemas, con fenología, todavía estos son jóvenes, no han florecido ni fructificado, y bueno, el crecimiento es parecido por lo menos a lo que yo veo en las sierras, los troncos están bien insertos, la rama está bien inserta, y hay una copita bastante, digamos, peora, no molesta, estos son alineaciones en la sea, esto es también ciudad universitaria, la distancia de plantación suele ser 4 a 6 metros, ya las copas se han encontrado, y prácticamente no se le está ejerciendo ninguna práctica de manejo en este momento, se trabajó un poco con Rigo al principio, apenas el planto, pudo de formación una vez al año, tal vez, durante 4 o 5 años, y ya se dejó. Esta, es un mollo que está en un barrio, en una vereda, perfectamente, fíjense qué lindo arbolito que es, no alcanza a llegar a los cables, no hace tan grande su acción, se la puede, digamos, un poco controlar acá, tiene el mismo comportamiento, una copa, digamos, baja, tal vez, tampoco como la estación no hubiera tenido a lo mejor la intención de levantar la copa también hubiera podido, pero la verdad que a mí me parece que se está funcionando bien, la vereda es ancha, así que para mí está todo bien. acá tenemos el Esquinopsis Marginata, el Orco Quebracho, Quebracho nuestro, Quebracho colorado, Quebracho cordobés, claro, esta es toda una novedad porque tiene una muy linda coloración de otoño, llega un poco a la ciudad de Córdoba bajando por el río y esto es un árbol grande y lo usamos ahora, estamos probando en estas alineaciones universitarias, acá había moras, de muchos, de las tormentas, había paraísos, se quitaron todas y se plantó todo esto. La verdad que es un ensayo, a mí me parece interesante porque hay gran cantidad de árboles, debemos ver por lo menos unos 500 árboles cultivos a 6 metros de distancia entre uno y el otro, esta es una situación bastante difícil de plantación, acá había visto antes eran las antiguas acequias de Ciudad Universitaria que ahora están todas cementadas aunque están rotas y el agua les sale, pero bueno, hay mucha ciclovía, hay mucha iluminación sobre la avenida principal, tenemos el tema de las desmalizadoras que siempre nos provocan daños en los cuellos, bueno, no se anota bien acá, pero este mismo arbolito, yo les saqué fotos, no fui a buscarla ahora, desarrolló ya por lo menos un crecimiento de 15, 20 centímetros cada manita, cada eje de la punta y nosotros lo esperamos un poco, no hacemos podés inmediatas, esperamos a que ingrese un poco el tallo para poderlo intervenir. Esto es una foto actual de cómo están los ojos quebrachos en la zona de Villa de Soto, Capilla del Norte y demás y a mí lo que me interesa es que ustedes vean acá es que vean cómo la inserción de los ramos, de los ángulos que tienen en sus agentes naturales están mucho más heridos, se quieren los árboles más inventos que es lo que nos pasa en Ciudad Universitaria. Ahí, ven, es como que este ángulo es mucho más cerrado que esto que tenemos acá. Esto está todo ya en terrenino con podas porque así como vieron los arbolitos chiquititos recién, todo el tiempo van teniendo ramitas, estamos, qué hacemos, cómo las sacamos, bueno, ya nos animamos y hemos llegado a podar unos dos veces al año. Ya comentamos un poco más grandecitos. ¿Qué nos ocurre? Esta deformación y arqueo de ramas que para mí es fruto de justamente la falta de aptitud térmica y la falta de frío. Las plantas que ustedes van en junio y están creciendo, los rotes están creciendo según es el árbol muy blandito si se quiere y se ponen así péndulos lo cual provoca que digamos que se pierda digamos esta dominancia pical y el árbol se va haciendo como más redondo y más bajo. Pero no en todos los árbol les pasa eso. Algunos son más caprichosos que otros. Así que vos te decimos a ver cuál el hijo es que saco semilla de este porque este es el más recto. Bueno, estamos con esa historia. Y en el respecto de, se me ocurrió una pregunta, la inserción de las ramas respecto al eje principal ¿tiene que ver con la resistencia de las ramas a los vientos? Porque por ejemplo acá hay algo que es bien peligroso que los árboles se les hagan las ramas con mucho. Que ven mucho. Y mira, si en la rama está bien inserta, no tiene corteza incluida y no te metes mucho con boda, el árbol es como que se va adaptando al lugar donde está. El problema es dónde lo vas a ubicar. Digamos, si es en una cartera, en una veleda, cuando pasan vehículos, también tenés que llevar un poco la copa y ahí tenés que empezar a evaluar cuánto vas a tocar. en general, en general, es muy raro que se le caiga una rama a un pala. Es raro. Tiene que haber habido algún problema físico o alguna enfermedad, qué sé yo. No, tampoco es mucho. Son bastante resistentes. Bueno, esto no se ve mucho la foto. Están rotando ahora en este momento. Ven que hay algunos que son mucho más bonitos que otros y más altos. Estos todos los años le damos por lo menos una vuelta de poda con tijeras. Nunca entramos con un barrio sumo así un serrucho. Te lo voy a mostrar. Fíjense acá. Acá faltó poda y fíjense cómo hay un desarrollo de tallos contaminantes y entrecruzados porque yo creo que las barboles tienen como recursos de más para el metales. Entonces, tienen un suelo más profundo, tal vez, que no es el suelo de la sierra, se los ha regado en un principio, hay más lluvias y bueno, empiezan a tener un desarrollo más rápido, si se quiere, y las ramas se empiezan a enredar porque no lo unifican. Entonces, hay que estar muy atentos a hacer poda de, digamos, de formación cuando las plantitas son chicas. Lo que vos preguntás, mirá, es, hay el árbol que ya se nos fue en ancho, entonces, tampoco tenemos muchos recursos para poder tener tutor, porque la idea sería, bueno, a lo mejor elijo alguna de estas y la otra, que a veces lo hacemos como agarrobos a eso. Sí, es todo muy artificial, pero bueno, tenemos que ver cómo lo solucionamos. Este, bueno, estos son de los casos más jorobados porque ya se nos meten dentro de la vereda donde pasan los ciclistas y esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos tratando de elevar la copa hasta que sean copas seguras que no te las vas a atropellar. Nos pasa esto, muy común que nos pase esto. Entonces, este, bueno, esto no es una, algo muy bueno, digamos, para un árbol que es de gran porte y que va a desarrollar una copa pesada. Entonces, eso hay que estarlo pensando. Esto es lo que yo digo me refiero al tema de la limificación de los tejidos y que haga una parada y que digamos que se fortifique. Acá estamos con los chicos de la TENI trabajando. Bueno, nos metimos a sacar todas las ramas que se metían hacia la vereda. Esa poda la habíamos hecho en junio, hace dos años y una cosa que observamos, bueno, ahí nos habían tapado los cuellos después de haber pasado cuando tuvimos que sacarle tierra a todos. Fue bastante impresionante, eso fue mucho trabajo. Y bueno, algo que vimos es que según la época en que nosotros salgamos las ramas va a ser el cierre de las heridas, de los cortes. Nosotros pensamos que si lo hacemos en junio estaba todo bien y resulta que después empezó a hacer calor, se deshidrató la corteza y no cerraba. Dijimos, sonamos, acaban de empezar a entrar plagas y demás. Lo aguantó, pero no lo vamos a hacer más en esa época, fue un riesgo. Esto fue algo, esta es una talla que se hizo con un poquito más de, ya llegando a agosto, septiembre, donde ya estamos viendo que cierran bien los cortes que uno hace. Y esos cortes nos vemos obligados a hacerlos sí o sí porque hay que llevar la copa. Así todo, no tenemos mucha limificación todavía. Bueno, esto es uno de los más lindos que nos resulta menos trabajo sería de los elegidos para sacar semillas para poder seguir domesticando. Los mazanos del campo también tienen muy buena colaboración de otoño, es un árbol de segunda magnitud, en el aborado urbano de Córdoba hay una reglamentación nueva donde los vecinos y las vecinas pueden plantar vegetación nativa solamente dependiendo del ancho de vereda que tiene. o sea, está el campo de estat y te dice tal vereda de dos metros o de dos metros y medio o vereda chica lleva tal árbol pero si usted tiene quiere poner una nativa no importa, ponga una nativa pero una nativa para vereda chica o vereda mediana o vereda grande. Eso es lo que se hizo. Más allá del campo que tenía mala fama de ser lento ha resultado muy lento. En el centro de Córdoba esto es y universitario también, eso estaban como en unos caminitos tipo de alineación estos han llevado así también podas de formación donde por lo menos estos tienen tres, cuatro podas de formación estos árbol tienen seis años de edad tienen cuatro metros de alto ya y esto es una locura esto es en Irribilla en Pampagúmenas casi en Córdoba alguien llevó lanzar el campo y lo fue conduciendo y de nuevo está bien está fuerte a un buen rango y demás esto es otro caso en que primero fue bien llegado y después pasa lo mismo que con los huevos quebrachos empieza a haber mucho crecimiento digamos tipo arbustivo no hay buena limificación y empieza a haber todo este mal desarrollo de efectos importantes que hay que corregirlos con poder eso es que actúa rápido y eso para mí ocurre porque las plantas crecen demasiado rápido como veis se riga mucho quizás y entonces hace que no se justifique como una justificación que necesitan menos agua como para no estirar más húmedos también entonces vos tenés que pensar bueno dónde es que una ciudad puede ser acá pasa lo mismo pero fíjate hay una muy linda copa allá arriba pero seguramente había un jardinero un dueño de casa que antes lo cobraron y después no estuvo más entonces bueno pasó eso eso es el que está lo atendiendo eso también es un mazano el campo parecen las gestroemias que les ponen se hacen bien grandecitos con muy lindos hombres y no son lentos para nada bueno acá el Boyacán no es original y uno de estos es más del norte argentina pero el mismo caso tiene un exocusamiento de ramas que no he tenido por mejor dejarlo allá un descuido medio por detrás de un aula entonces bueno lo que dijimos bueno vamos a tener que actuar porque esto no tiene buen pronóstico y nos pusimos con los estudiantes ahí con o sea mucho hasta ahí tuvimos que enderezar una rama tratamos de sacar más incluso sacamos un 25% nada más de la copa ahí están los chicos operando se están limpiando haciendo bien los cortes para que esto cierre y quedó bueno un arbolito más no tan entregar entre todo lo vengo siguiendo y viene bien viene bien no tiene riego ninguno de esos o sea se regalan cuando cuando empezaron o sea hay una sequía en el verano si no no se los toca más bueno esto es el guindillo que la verdad que es precioso tiene aguijones tiene unos aguijoncitos esto es una especie que crece en los púsitos de agua en forma de bosquecito es bien erecto tiene muy linda coloración de otoño y es relativamente rápido también y la verdad que este es muy fácil de llevar con esto no hemos tenido tantos problemas lignifica rápido por supuesto las raíces no tienen ningún problema y tienen esta es la coloración que tienen esa coloración la tienen durante todo el invierno ya si pasamos al espinal tenemos algarrobos vamos a tener bueno en la zona del espinal tenemos algarrobos ya están las condiciones de temperatura la altura del nivel de mar es más o menos el mismo el pódoa octubre hasta a veces un poco más más baja las temperaturas medias son parecidas también el córdoba está en el espinal si el córdoba ya tenemos un clima urbano digamos con muchas modificaciones y entonces bueno todo el complejo de algarrobos de altumas ahora como les cuento está el banco de germoplasma de la facu y hemos descubierto hemos encontrado que hay árboles que no tienen espina prácticamente entonces estamos tratando de llevarnos más para lo que es el borde urbano sin espina porque están chiquititos después tenemos el complejo las acacias las raqueles las tucas y demás que están muy aceptadas a pesar de que tengan espina la gente las aceptan sobre todo la gente joven los barrios nuevos pensemos que en Córdoba tampoco tenemos tanta agua para regar cuando ya nos vamos a las afueras es complicado digo regar porque si la gente va y compra no sé un fresno o lo que se usa en alborado lo tienen que regar en cambio estos es bastante menos los talas también sinacina como tienen ustedes y los chañales en este caso yo no he visto esos problemas por ejemplo en chañar neumifican bien responden bien a la poda crecen bastante rápido pero si he visto en algarrobos acá ven estos están jovencitos tuvimos que hacer muchas cosas por elección tutorado para tratar de llevar el eje hacia adelante y no descuidarnos porque en general a ver si lo creo que está ya lo muero en general esta rámita que ven acá más flaquita era el eje principal y bueno como que sigue la segunda vieron las algarrojas y ese tipo de ramificaciones entonces esta prácticamente se pierde y seguimos con esta que está abajo a veces el dueño de casa tiende a cortar esa y a dejarla vieja y en general esa ruta no funciona vuelvo acá y esto te quería mostrar fíjense la velocidad como creció este árbol y no generó ningún tipo de adaptación y fue tan ancho tan rápido creció que la madera funciona como un árbol digamos que no nativo eso es lo que pasa y es más yo he visto que a veces se les queman los troncos que eran verdes se les queman eso es porque la gente te dice si lo regas crece más rápido entonces mi vecino lo rega y termina pasando esto pasa el camión de la basura toca una rama y lo rega esto es de los viejos algarrobos que hay en un bar de Villa Belgrano y estos daños desgraciadamente han ocurrido por esta rama que estaba muy péndula que estaba cayendo y hay una tormenta ya empezó la tiró abajo pero ya va el camión y las tocan y se puede que no cayen bueno esa es la protopresia acá están en todas las veredas del barrio fíjense que son veredas anchas están funcionando muy bien a mucho más velocidad de lo que yo pensaba que podían llegar a resistir lo que yo digo que es importante es que no aterrar a luz y hay que hacerles esas primeras podas de conducción tratar de digamos de que dignifiquen prontamente estas son ya especies que tienen 18 años en el barrio porque están dentro de la planta de árbol agro urbano y son veredas estas son calles internas del barrio y bueno fíjense el efecto túnel que saben la frescura que hay ahí es hermoso hermoso y se consiguen no tanto tiempo bueno los talas son también bastante caprichosos y complicados mírenlo acá se los tuercen hay que tener paciencia la verdad que sí pero también no pude sacar otra fotografía tenemos otros allá por la esquina que ya habían levantado la copa y arbolitos ya de 5 metros de alto por 4 metros de ancho y digamos que uno puede pasarle por al lado sin peligro y no deformado bastante bien ahí están los que estamos trabajando esto es sí también son talas en su universidad estos árboles pueden tener 7 años también estos son talas que han quedado digamos en lugares residuales digamos en calles que la gente por ahí no está ni siquiera donde está el árbol está en el borde de la casa pero bueno los vecinos lo van cuidando y los caminos de la basura lo van apodando tiene una podada no es muy malo bueno la sinacina que por error yo digo la gente concibe que es una especie pequeña no es pequeña no es para veredad chica es una especie para parque funciona bastante bien tiene que por ahí tiene muerte súbita no sé si usted le pasa pero se va a la duda incluso a veces cuando uno maneja en vivo en un lugar donde vos atas alguien todo se corta se fue al marro así que a veces uno se entusiasma pero hay que combinarlo con ninguna otra cosa porque te puede llegar a sorprender de golpe pero les quería mostrar esta que es esta que sí me encantó es un trihíbrido porque es Sonia Juliata por ser haciendo un torino y se ha sido un clofino o sea Andrea Sañar yo sé que en Mendoza hay un vivero que vende una que ellos lo trajeron y lo injertan lo trajeron de Estados Unidos o Texas cosas así acá salió naturalmente nos pasó que plantamos y yo decía pero esta es distinta tiene menos espina parece un poco menos tiene forma de vaso es bien verde la corteza y bueno estamos tratando de ver si las podemos injertar estas resultaron también el crecimiento rápido con una copa mucho más cerrada y unifican rápidamente y este son muy lindas ¿quién es espina? no no casi no pero ¿qué hicieron el trihíbrido? fue no fue natural digamos yo le pregunté a la ingeniera de Edesma de Linta estas vinieron de Linta de Villa Dolores y le digo Marcelito ¿qué? porque yo ya la veía y digo esta no es y me dijo bueno mira que hay mucha como que me dijo hay mucha corrupción ¿y rebrota como la otra tanto de abajo? no nada esa está buenísima no 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 es hermosa para mí es muy linda porque la brea no aguanta el clima nuestro es muy húmedo pero esta sí y bueno me la identificó un colega de la facultad estoy segura de lo que estoy diciendo estoy un rato si no no te ha apoyado igual ¿sería un híbrido espontáneo? si entonces ah ¿qué locura? tribio porque hay que inventar tribio bueno sé acá el profesor mira no sé si puedo decirlo ¿no? y bueno las vaquillas todo el grupo de los espinillos que en Córdoba es re lindo porque empiezan los chañares después le sigue no entonces sí empieza el chañar le sigue el agonito después le sigue el otro el garabato y después le sigue la tusca y ah y en medio está la vaquilla la otra las trínges en todo un seguimiento que uno puede tener a lo mejor dos meses de las relaciones y personas impresionantes pero miren qué pasó bueno estos están al norte en un edificio es muy alta la calle esta también fueron puestos no sobre la vereda sino sobre digamos lo que sería el jardín porque en aquel momento todavía no se aceptaba esto pero este por ejemplo estaba naturalmente se lo respetó divino pero estas que están acá que fueron plantadas en el 2018 fíjense están muy trocidas que pasaron demasiado y no significaron nada están re blanditas uno pasa al lado de la planta y dice estas estas insercciones son malísimas digamos no hay significación necesitan tutorarse porque se caen y fíjense el desarrollo del follaje esto fue hace mi idea que se puede ver así como si fuera ¿y no tendrán agua subsuperficial que no estás viendo? ¿cómo? ¿no tendrán agua subsuperficial que no estás viendo? no, no hay napas ahí no, no no ciudad universitaria no no eso es el ambiente que es como más húmedo y a lo mejor estas las han regado por eso porque normalmente cuando tienen esa es porque tienen más agua de la que necesitan pero cuando siempre que vos tenés sí cuando el espinillo todavía te quedó una hojita sí quiere decir que alguna raíz está captando agua en alguna parte pero bueno esto puede haber sido riego entonces uno lo recomienda a los de la casa y no es bien el lecherón que es más de digamos de la zona más del sur de Córdoba la verdad que es una planta que no se conoce mucho pero es rara que el crecimiento no perecina parece un sauce y no es un sauce entonces da muy linda sombra y este y este desarrollo lo conseguimos en ocho años también y por último de la ecoregión del Chaco Seco que es donde yo les digo que vemos menos problemas con los árboles en el caso de este vamos a hablar del mistol que naturalmente tiene esta forma y bueno yo siempre me acuerdo de los mistoles y de todo el cual creo que van los mistoles ¿por qué mistoles? ¿sidro universitario? bueno entonces ahí lo muestro estos chaniales que la verdad que se adaptan muy bien es solamente levantarles la copa pero son especies que no presentan ningún tipo de problema ahí están en letras vehiculares armando bosquecitos porque la idea es armar bosques que sumen mucho ¿no? Gracias.